Hola, mi nombre es Dilan Vigil, pertenezco a la Universidad Tecnológica de Panamá, sede Chiriquí. En el día de hoy hemos llevado un recorrido donde nos ha instruido sobre la logística multimodal, nos ha enseñado todos los puertos, las áreas de carga y de descarga. Todo esto gracias a Serviestiva, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Humberto Carriazo y pertenezco a la empresa Busport y en Busport estamos felices y contentos de contribuir con esta labor social en estos recorridos dentro del puerto a estudiantes, colegios y universidades para que conozcan y se vayan relacionando con la infraestructura, los movimientos, todo lo relacionado al trabajo portuario. Incentivamos a los colegios que no han participado, a las universidades, que se animen y vengan, conozcan el puerto que estamos para servirles. ¡Seguantiva! ¡Seguantiva!